Música Sergio, ¿por qué parecemos dibujos hechos por un niño de 5 años? No sé, mi cerebro... Bueno, lo que te iba a decir... ¿Quieres venir del... bueno, mañana a mi mundo para hacer una expedición A ver si encontramos algún nuevo cristal o piedra mágica Está bien Oye, ¿y tú, Sol? ¿Dónde te das gafas? No tiene sentido que tengas gafas A ver, ¿ya estoy preparado? Voy a abrir el portal Hola, bienvenido, Sergio Tengo una sorpresa ¿Cuál sorpresa? Ya la verás Eh, bueno, Sergio, ya hemos llegado Esta es la zona que vamos a expedicionar Me parece haber oído antes unos ruidos muy raros Y por eso vamos a ir Pues venga, vamos Un momento, ¿qué está pasando? Creo que hemos pasado a otro plano de la realidad ¿Qué está pasando? Sergio, eres el pensante de todo esto Y mira cómo está echando rayos Sí, vamos allá a capturarlo Parece que se ha escapado Sí, espera Sergio X, ¿qué te ha pasado? ¿Eh? Por fin, ya no soy Sergio X Espera, ¿qué? Sí, todo este tipo nunca fui Sergio X Me convirtí en un X Para la explosión nuclear que mató a todo el mundo Menos a mí Ahora puedo volver a ser normal Y soy Sergio Red O sea Que ya no es X Sí, y nunca lo fui Bueno, ya íbamos a por él en otro momento Y ya íbamos a por él en otro momento Y ya íbamos a por él en otro momento Y ya íbamos a por él en otro momento Y ya íbamos a por él en otro momento Gracias.